Un 24 de junio del año 77 Murió su novio Fernández, le tocó la mala suerte Viva el pueblo en los remedios, a una fiesta celebrada Sin saber que en el camino, ya la muerte lo esperaba Iba a ser novio Fernández, junto con sus compañeros Pero había palos caídos, en la falta de aquel cerro Lo mataron a traición, como lo tenían planeado Como le tenían miedo, del monte lo acribillaron Fueron muy pocos los años, los que ese novio vivió A los 15 fue asesino, y a los 22 murió Adiós rancho de las juntas, Limoncito y San Javier Murió su novio Fernández, ya no lo vuelven a ver Música 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 Música